Tú no te imaginas Lo que siento por ti Cómo me haces falta Cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras No sabría qué hacer Cambiaría mi vida Me podría enloquecer Pido a Dios que no me dejes Y por siempre te proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo Quería buscar de ti Nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde quieras Es que yo te encontraré Para mí es más importante El vivir junto a ti Porque hasta el fin del mundo Te iré a buscar mi amor RK Me da tanto miedo Esta gran necesidad De tenerte siempre Y quererte más y más Es un sentimiento Muy difícil de explicar Yo loca me pongo Si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre te proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Te iré a buscar de ti Nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde quiera que estés Yo te encontraré Para mí es más importante El vivir junto a ti Cómo imaginarme Esta vida sin tu amor Si te necesito Igual que el agua Me derrumbaría Si me dejaras de amar Me irías una herida mortal No, no, no Por eso mi amor Hasta el fin del mundo Te iré a buscar de ti Nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde quiera que estés Yo te encontraré Para mí es más importante El vivir junto a ti Junto a ti Revilla Records La marca de los éxitos